Puerto Rico es Salsa Puerto Rico es Salsa Puerto Rico es Salsa Puerto Rico es Salsa Mi patria es la tierra del sabor La cuna del sol y la guaracha La tierra de maelo y de la juez De cortijotito puente Mi patria es Salsa Puerto Rico Puerto Rico es Salsa Puerto Rico Puerto Rico es Salsa De San Juan a Poncia hasta Mayagüez Puerto Rico es Salsa Y lo sabe usted Ven para que goce de lo bueno Esta es la tierra de los salseros Puerto Rico Puerto Rico es Salsa Puerto Rico Esta es mi patria Puerto Rico es Salsa Puerto Rico es Salsa Salsa para los latinos La salsa de Puerto Rico Suramericano, centroamericano La salsa de Puerto Rico Y de Europa y en los Estados Unidos La salsa de Puerto Rico Es la salsa que viene del ay bendito La salsa de Puerto Rico ¡Llévalo! Majestuosamente Quique en el 4 puertorriqueño Con conciencia y dignidad La salsa de Puerto Rico La salsa del jibarito La salsa de Puerto Rico De Puerto Rico La salsa de Puerto Rico La salsa de Puerto Rico La salsa de Puerto Rico Gracias por ver el video.